Una peligrosa estafadora fue detenida por la policía en Bogotá. La mujer utilizaba sus atributos físicos para robar importante información de empresas. César Chaparro, ¿cómo lograba ingresar esta mujer a las empresas? Mónica, televidentes, pues ellas buscaban a través de las redes sociales las vacantes que ofrecían importantes y reconocidas empresas del país. Luego presentaba sus exámenes. Dice la policía que con los atributos físicos y su conocimiento en el área financiera lograba acceder a sus puestos, pero lograba con habilidades llegar hasta el presidente de la organización. Una vez tenía la confianza, pues robaba todas las claves, incluso hacía las transferencias de cuenta a su falsa organización, que también habría quedado una cuenta falsa para poder robar y desocupar las cuentas de las entidades víctimas de esta mujer, conocida como la Yayita Virtual o Informática. La mujer, conocida como la Yayita Virtual o Informática, fue detenida en un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Desde allí, según la policía, ella y su organización planeaban la manera de infiltrarse en las más importantes empresas del país. Por los delitos de hurto calificado y agravado. Una vez se hacía esta oferta laboral, se presentaba con documentos falsos, presentándose a estas empresas, suplantaba y accedía a estos cargos en estas áreas financieras y contables. Además, utilizaba sus atributos físicos para acceder y ganarse la confianza de los presidentes de las empresas. Tenía acceso también a las cuentas bancarias y aprovechaba esta información sensible y privilegiada para realizar transferencias de activos, para transferir dinero desde las cuentas de las empresas afectadas hacia otras cuentas. El representante de las víctimas explica que con esa estrategia robó a por lo menos 100 empresas, de las cuales llevó a la quiebra a cinco. Se presentaba a las empresas con alguna vestimenta que para algunas personas podrían reflejar un toque de confianza y de atractivo. A alias la yayita virtual, le encontraron en su apartamento cinco contratos que había logrado obtener en reconocidas empresas que tenían en la mira para robar de forma virtual. Según los investigadores de la Dijín de la Policía, esta mujer ya habría estado presa en el año 2013. Un juez por el delito de hurto le habría otorgado el beneficio de casa por cárcel, pero según los investigadores, ella continuó haciendo de las suyas, robando identidades y también establecimientos comerciales. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.